No es que uno sepa demasiado ni que presuma de saber mucho, pero la experiencia le enseña a uno cuáles pueden ser los días buenos para la pesca. Hoy rogué yo a varios que me acompañaran, aunque sea que me acompañaran o que no trajeran atarraya, yo sabía que iba a estar bueno. Le puse en la atarraya dos manchas de bagres como de unos 15 cada mancha y solamente pude agarrar 6. Lo que pasa es que estas atarrayas ralas, como tienen grande el plomo, se traban en las piedras. Entonces, cuando la atarraya se traba, el bagre aprovecha para emprender su escapada. Y están lindos ya, miren, ese barito está tan hermoso, ya así son ricos. Lastimosamente, como les digo, nadie me acompañó. Solo pude agarrar los que estaban cerca míos, porque como son peligrosos también, que te pueden espinar, no te puedes poner a lo loco a hacer así, quererlos agarrar con la mano, porque te va a llevar un problema. Y pues, algo logramos, agarrar un par de mojarras, unas carpas, al último agarre quedas como una roba de pescado. Más o menos agarra así la matata cuando la dejo, como me quedó. Y pues, con una mano grabando y con la otra quitándole las espinas, porque el otro día, por eso me fue mal. Le dejé una espina a uno en la confusión, no se la corté y después me trabó la mano. Las picadas de bagre son de los dolores más difíciles. Por ahí me dijo uno el otro día, es parecido a la de alacrán. No hombre, por Dios bendito, piquete de alacrán, es como tomarse una Coca-Cola, comparado con la espinada de un bagre. Yo sí me les tiro a lo loco, pero el problema es que, o sea, por plomear la atarraya, se van. Porque se empieza a trabar en las piedras y como les digo, nadie me quiso acompañar. Y yo, no es por presumir, pues yo rara vez que yo me equivoque cuando digo, voy a ir a agarrar bagres. Casi es seguro que a tres los vamos, pero pues, sin ofender a nadie. Pero últimamente ya la gente no, ni pescar le gusta casi. O sea, es más fácil decir, no, vendeme, vendeme un par de pescados. Pero si alguien más me hubiera acompañado, que me hubiera ayudado por lo menos a detener el copete de la atarraya mientras yo plomeaba, hubiéramos agarrado varios más. Y bueno, con mucho cuidado hay que cortar las espinas. Yo lo que hago es que agarro un puño de atarraya, digámoslo así. Y ya con la atarraya pues lo presiono, porque al presionar la punta se te puede ir por un lado y te puede picar igual como si el animal estuviera en su hábitat. Son muy peligrosos la verdad, muy muy peligrosos. Sinceramente les digo que no, no se le aconseja a nadie juguetear con los bagres. Y pues traía seis, no, traía más que más como los nueve, porque agarré como otros tres así atarrayado a los libres en las pozas. Así que nos fue bien. Y es bueno también no agarrar tanto, porque pues se van acabando, aunque hay gente que eso es lo de menos. Hay gente que va a poner trasmayos y si mil doscientos bagres le caen, los mil doscientos se llevan. Y después pues ya cuando no hay, la gente se queja, ah que se acabó el pescado. Pues sí, pero no hacemos nada por evitar que se acabe. Mire yo tenía más de un mes quizás de no agarrar un par de bagres. Nos estaban hablando de un proyecto que tienen nuestros amigos de la isla, le han echado a levines de tilapia al río. Y no sé qué tan cierto será que tienen prohibida la pesca, pero así decían. Y si eso han hecho, les felicito. Como quisiera yo que en mi comunidad pudiéramos poner una ley parecida, apoyada por alguna institución. Porque la gente si no es apoyada por alguna institución, no hace caso. Cuando esa chula hasta si agarra como una ropa de pescado, miren. Es grandísima, esa chula agarra un montón y traía unas carpas enormes. Porque por ahí nos habían pedido los primos unas carpas. Y bueno, ahí se armó el sopón. Y si venían varios bagres, gracias a Dios que salieron varios. Y pues, como les digo, se llega a agarrar experiencia, aunque no parezca. Tanto tiempo de dejar las uñas aquí pescando. Llega a desarrollar uno como una intuición. Así que nos vamos ya a hacer la sopa. Y esta noche puede ser que esté bueno para buscar cangrejos también, pero... Hoy los vamos a dejar en paz. Hoy no vamos a cangrejear, mejor hay que se... Hay que se reproduzcan. Porque... Pues sí, así está la cosa. Increíble ver cómo hay este... Cómo hay... Butes. Son peros, montones de butes a la orilla del río. Pero el problema es que ahorita hay un montón de lana. Y esa lana no deja que la atarraya asiente. Y así es difícil, pero ahí pueden ver ustedes. Miren cómo hay butes. Pero sí es que son montones. Y sí, este... Ellos son los que ponen turbio el agua. Cuando uno los alumbra que se mueven, se pone turbio el agua de tantos que hay. Pequeñitos y unos grandotes ya. Qué bueno. Porque yo a veces me admiro. Allí estaba un cangrejo, miren, ahí está un cangrejo. Les dije, yo presentía que también iban a haber varios cangrejos. Pero no andaba ganas de agarrarlos. Unos dos agarré y los dejé ir. Y allí me vine, porque ya venía. O ya vengo, pues, porque este video... Ahorita lo acabo de grabar y ahorita le voy editando el audio. Porque... Pues, salieron cosas ahí que no tenía que decir y al último me arrepentí. Pero miren, los butes son los que ponen turbio el agua. Allí andaba otro cangrejo. Vi varios, pero no los quise agarrar por lo mismo. Venía muy incómodo con la atarraya, la mochila, el pescado, la lámpara, el estabilizador, un montón de cosas. Al final no, no quise agarrar mejor. Y ahora sí. Vamos fijo a hacer, vamos a ir a hacer un poco de caldo quizás, porque llevo unos varios bagres. Se amerita un caldo de bagre fresco. Ese es otro, otro nivel revuelto con unas carpas y unas mojarritas que agarré. Chulada. Pero algo que sí no es chulada, es ese montón de mosquitos. Qué barbaridad de animalitos esos. Y... Que persiguieran solo la luz no sería problema. El problema es que se le meten a uno en todos lados. En la boca. Y pareciera que tienen chiles. Miren qué barbaridad. Si fuera en otro país, esos mosquitos los agarraran para hacer los botanas bien frititos, se van. Y es que sí lo atribulan a unos animaleros y eso da no sé qué andar en medio de ellos. Pero es parte del vacil también. Qué barbaridad. Ni enfoca bien la cámara de tantos animalitos. Miren qué desesperante. Sentir animales en toda la cara y en todos lados. Y hay unos que pican. Si la mayoría picaran, no pudieran ni caminar uno. Ya casi saliendo del agua se me jamponen en el galillo. Como decimos nosotros aquí. Galillos. A ver dónde sacaron esa palabra nuestros antepasados. Así que así está la cosa, amigos. Nos vamos a ir a hacer un poquito de caldo. Que mañana nos espera un día. Happy duty. Así que cuídense. Bendiciones para todos. Nos vemos al ratito. Al ratón. Les dejo el sonido ambiente. Justo ahorita se callaron los sapos.